¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. El estilo de Kim Kardashian ha estado bajo un gran escrutinio desde su separación de Kanye y West. Y es que, aunque a lo largo de los años la estrella de la telerealidad se ha convertido en un referente dentro de la industria de la moda, como todo el mundo sabe, gran parte de este reconocimiento se lo debe a su ahora ex. Por lo que la misma Kim ha reconocido el autonombrado Ye fue quien logró convertirla en una de las favoritas de los expertos y los diseñadores, gracias a que durante el tiempo en el que estuvieron juntos, él se encargaba de seleccionar meticulosamente cada uno de los atuendos que ella lucía, e incluso continuó aconsejándole hasta varios meses después de que ella le solicitase el divorcio. Una dinámica que cuando finalmente terminó, a ella le afectó y en gran medida, pues hace poco la Socialité reconoció en uno de los episodios de su show familiar que sin Kanye a su lado, orientándola sobre lo que debía ponerse y sobre lo que no, llegó a sentirse completamente perdida. El asunto es que ahora que Kim se ha encargado de tomar el control de su estilo, muchos han estado juzgándola en internet. El asunto es que ahora que Kim se ha encargado de tomar el control de su estilo, muchos han estado juzgándola en internet, comentando que precisamente desde que terminó con Kanye, sus elecciones de vestir se han vuelto bastante malas. Un atuendo que en particular atrajo una cantidad abrumadora de comentarios negativos en línea, fue aquel que lució en abril de este año, mientras acudía a almorzar con sus hermanas. El conjunto en cuestión, que consistía en un top llamativo cubierto de llamas y pantalones naranjas a juego, así como una falda, botas y guantes brillantes, fue arrasado rápidamente tras viralizarse en redes, debido a que la gente comenzó a ridiculizar a Kim, comparándola con toda clase de cosas, desde un paquete de chetos fuego, hasta con algunos de los personajes de la película infantil Los Increíbles. Y esta fue una controversia que esta semana ha acabado siendo abordada en el más reciente episodio de The Kardashians. Por lo que se mostró en el show, el atuendo en llamas de Kim no solo intrigó a los fans, pues tanto Khloe como Kourtney quedaron sorprendidas al ver a su hermana vestida con estas piezas durante su almuerzo. Aunque a diferencia de los fans, la reacción de las chicas fue bastante positiva. Pero, aunque Kim, durante su reunión con ellas, no quiso ahondar en su vestimenta, terminó abordando todas las críticas en una escena posterior. En una secuencia en la que se le pudo ver, en un confesionario, la fundadora de Kim se externó. Permítanme decirles una cosa sobre este atuendo de llamas por el que todos me han criticado. Internet me destruyó escribiendo cosas como, jaja, esto es lo que ella obtiene al no estar con Kanye o los conjuntos de Kanye se deben haber agotado. Se nota que Kim ha comenzado a vestirse sola. Pero contrario a lo que la mayoría de ustedes creen, este atuendo me lo eligió él. Si los fans lo hubieran sabido o si aún estuviéramos juntos, la gente seguramente habría dicho que es el atuendo más genial del mundo, dijo la magnate, insinuando así que los usuarios del Internet solo señalan su apariencia por tener algo con que criticarla. Y como se reveló en un episodio de la temporada 1 de The Kardashians, los haters no son los únicos que han estado siendo duros con ella por sus estilismos propios. Kim reveló que cuando se vistió sola por primera vez, que fue para una premiación en noviembre del 2021, Kanye se burló de ella con algunas palabras bastante duras. Él me llamó después, me dijo que mi carrera había terminado y luego me envió una foto de Marge Simpson usando algo similar, dijo Kim quejándose de su ex con su familia. Meses después, en la temporada 2, ella aseguró que el padre de sus hijos la había vuelto a asar brutalmente tras verla con un conjunto de cuero naranja. Miren lo que Kanye me envió por un mensaje de texto. Él me ha escrito, su look naranja me hizo enojar mucho, yo habría preferido ir a la cárcel antes de salir con eso, compartió la estrella con su equipo. Como siempre, quisiéramos saber tu opinión. ¿También crees que al separarse de Kanye y West, Kim Kardashian, ha perdido su buen gusto para vestir? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.